PONME COMO UN SELLO EN TU CORAZÓN PONME COMO UNA MARCA SOBRE TU BRAZO PORQUE FUERTE ES EL AMOR MÁS QUE TODAS LAS COSAS ES EL FRUTO MÁS GRANDE PORQUE FUERTE ES EL AMOR MÁS QUE TODAS LAS COSAS ES EL FRUTO MÁS GRANDE HAY DE AQUEL QUE DICE QUE AMA DIOS Y NO AMA A SU HERMANO NO TIENE CORAZÓN HAY DE AQUEL QUE DICE QUE AMA DIOS Y NO AMA A SU HERMANO NO TIENE CORAZÓN AMÉMOLOS DE CORAZÓN DEJEMOS TODO SIGAMOS A DIOS AMÉMOLOS DE CORAZÓN DEJEMOS TODO SIGAMOS A DIOS MÁS QUE VENCEDOR 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 Porque si tu alma de verdad Serás en todo tiempo Más que vencedor